¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, es una pregunta que muchos estáis haciendo. ¿Dónde está Escaleto? Se llama César, es un chico con el que estuve a punto de colaborar y al final se truncó un poquito, ¿vale? No sé el motivo, la verdad, pero bueno, ahora entiendo, ahora entiendo el motivo, ahora entiendo el motivo. Bueno, dicho esto, como sabéis, es por un tema personal, por el motivo por el cual él no está acudiendo a ni que fuéramos, ¿vale? Se han hecho eco los medios de incluso esta información, ¿no? Lo vamos a leer y luego os voy a decir la información que yo os puedo dar porque la sé. O sea, sé exactamente cuál es su situación. Lo que pasa es, claro, aquí ya entra un poco la ética mía. A lo mejor otra persona u otro compañero, pues lo diría. Yo como entiendo por ética profesional que considero que tengo, me parece feo contarlo, ¿vale? Pero sí os puedo contar algo. No os lo puedo contar todo, pero os puedo contar lo importante, ¿vale? Al menos voy a desmentir noticias e informaciones que han salido, ¿vale? En un principio os digo que Escaleto no está despedido de ni que fuéramos, ¿vale? O sea, ya esa sería la primera información que tengo en exclusiva. Y lo importante de todo esto es que para bien o para mal el tiempo me dará la razón, con lo cual os guardáis este clip, os guardáis este vídeo, porque ya sabéis que no me gusta hacer este tipo de vídeo así si no tengo la información bien de primera mano. Dicho esto, el español se hace eco, ¿dónde está Escaleto? Titula Preocupación por la ausencia de uno de los rostros históricos de Sálvame. Y esto de histórico tiene su enjundia. Y es que aunque lo veáis al chico muy joven, ¿vale? El chico ya era el que preparaba los guiones, por eso, y las escaletas, por eso dicen Escaleto, en Sálvame, ¿vale? O sea, que él ya llevaba un montón de años en Sálvame. Aunque lo veáis ahí muy joven, que no sé si tendrá 35 años aproximadamente, no tengo ni idea, ¿eh? A ver si al chaval le estoy poniendo o quitando, ni idea. Pero llevaba ya un montón de años en Sálvame, ¿vale? Bueno, César Toral comenzó a trabajar, que es como se llama en Ni que fuéramos, pero desde antes del verano no se le ha vuelto a ver. Cuando Ni que fuéramos comenzó su andadura el pasado mayo, el programa recibió a profesionales de la televisión que en el pasado formaron parte del equipo de Sálvame. María Patiño fue elegida como presentadora y en el equipo de colaboradores fueron integrándose Kiko Matamoro, Lidia Lozano, Chelo García Cortés o Kiko Hernández, entre otros. Incluso se contó con César Toral, conocido por todos como Escaleto. De hecho, es una persona que es que le tiene mucho cariño porque es que la verdad que amenizaba bastante bien mientras que estaban en anuncio en TEN. Y la verdad que amenizaba bastante bien y era como soporte bastante bueno. Entiendo que se ha buscado a Javier de Hoyo para hacer un poco de lo mismo en ausencia de César porque ahora no puede estar, ¿vale? Que ahora lo comento. Bueno, César empezó como encargado de los contenidos de las redes sociales. Con una parte muy activa en este nuevo Sálvame que en la actualidad emite TEN. Digamos que querían dinamizar un poco con alguien joven que dijera qué es lo que están diciendo en los comentarios. Que dinamizara un poco con el tema de las redes sociales, tanto de YouTube como en Twitch. Cuántos seguidores hay, cuándo nos están viendo, cuántos likes. Digamos, informando un poquito de eso porque al final era un poco la estrategia de Óscar Conejo y Adrián Madrid de hacer partícipes a las redes sociales que es como realmente hacemos los youtubers. Intentamos que, bueno, leeros vuestros comentarios, dar corazoncitos, lo típico, ¿no? Y claro, ¿cómo se hace en un programa de televisión pasado a YouTube? Pues bueno, la idea fue esa. Porque claro, antes de TEN, digamos que se empezó así. Porque solamente estaba YouTube y Twitch, ¿no? Bueno, animaba a los espectadores a suscribirse en pago a Twitch y dinamizaba las pausas entrevistando a los colaboradores. A César fue, por ejemplo, a quien Víctor Sandoval le confesó su pasado de excesos, convenciones a la droga o excesos de sexo. Bueno, con la llegada del programa, al programa de Javier de Hoyos, que procedía a Socialité, el peso de Escaleto fue bajando y Javier se fue haciendo cargo de las redes en las pausas. Cuando este septiembre, ni que fuéramos, regresó con su segunda temporada. César no regresó, Escaleta ha tenido un contratiempo y está en casa como vosotros. Se llegó a decir entonces. Ahora sí me cuadra el fichaje, un fichaje que creo que es muy costoso. Fijaros que al final llevaba ya muchos años en Telecinco, en este caso Javier de Hoyos, y quitarlo de un programa como es Socialité, que además no era un presentador al uso, ni que de vez en cuando ha presentado y tal, pero realmente es que era el director. Fue subdirector, yo ya luego director, y realmente que haya dejado la dirección de un programa que no iba del todo mal. Es verdad que la ruleta de la suerte va muy por encima, pero bueno, que podían convivir durante muchos años, por supuesto. Y ahora el Socialité, que se había empleado por las tardes en Divinity, que digamos, que es un programa que, bueno, podía estar muchos años ahí, que lo haya abandonado a cambio de un ni que fuéramos, que no se sabe para dónde va, qué rumbo va a coger, es verdad que es arriesgado. O sea, entiendo que a Javier de Hoyos le tienen que estar pagando bastante bien para sustituir a Escaleto, y además lo han hecho de una forma excepcional porque no se ha casi notado, ¿no? Es decir, que han ido metiendo poco a poco, un día no estaba Escaleto, otro día sí, hasta que ya más o menos, ahí un poco a la chita callando, es verdad que al final lo hemos echado de menos y hemos dicho, oye, ¿dónde está Escaleto? Que de hecho lo pone aquí, ¿no? Esta prolongada ausencia ha provocado que muchos espectadores lancen a menudo en redes y en los directos del programa la misma cuestión. ¿Dónde está Escaleto? Algo para lo que de momento no hay una respuesta certera. Bueno, la relación entre César y Fabricante de Estudio, la productora de Nique Fuéramos, no parece atravesar su mejor momento. Fijaros a lo que se agarran para decir esto y es lo que se han agarrado otras personas que han hecho información sobre esto. Tanto es así que habría dejado de seguir a Fabricante y al programa en redes sociales, dando por sentenciada su relación con el formato y pasando página. Bueno, yo esto no sé por qué lo ha hecho, pero realmente este no es el motivo, ¿vale? Bueno, ahora entro a detallarlo. En su perfil profesional en LinkedIn, César no tiene actualizado sus últimos trabajos. Lo acaba, o sea, es que lo acabo de leer, no está actualizado, pero eso no significa nada. Es que lo de LinkedIn, cuando uno ya más o menos asienta cabeza, uno no actualiza sus perfiles ni su currículum. ¿Quién tiene actualizado un currículum de una persona que lleva 30 años, 20 años o 15 años en la misma empresa? Normalmente uno es cuando se preocupa, cuando sabe que puede llegar un despido, pero en este caso, que lleva un montón de años ahí, no le ha hecho falta. Bueno, dando por sentenciada su relación con el formato y pasando página, en su perfil profesional en LinkedIn, César no tiene actualizado su último trabajo. Como decía, todavía figura como trabajador de la tinta productora, la fábrica de la tele, así se desconoce si todavía seguiría vinculado a fabricantes de estudio de alguna manera o no. Un beso para Escaleto. Esta es, digamos, un poco la pista que nos dio de cómo está un poco la situación. En la entrega de este miércoles, en una plaza publicitaria, Víctor Sandoval ha querido lanzar un mensaje. Un beso para Escaleto, que te queremos. Ha llegado a decir el periodista, que en actualidad sueña con participar en solitario en la próxima edición del Bernidor Fest, ahora estamos nosotros. Es que la gente no deja de preguntar, explicaba Víctor, Escaleto está bien, decía Javier de Hoyos este jueves, o sea, se le volvía a preguntar, tuvo un pequeño contratiempo y volverá cuando pueda, ¿vale? Entonces, la información que a mí me llega en exclusiva es la siguiente. Escaleto tiene un problema privado, de índole familiar, motivos personales, lo englobo en motivos personales, que seguramente nos acabaremos enterando y que volverá a ni que fuéramos, ¿vale? Que no está despedido. Más que nada también era por desmentir un poco el bulo de que está despedido, de que es que ha dejado de seguir en redes a no sé quién, a no sé cuánto, pues a lo mejor para descansar la mente los ha dejado de seguir, pero que no tiene ningún problema con ello, ¿vale? Me consta de que no tiene ningún problema con ello, que quiere a sus compañeros, que les tiene aprecio y que no tiene ningún problema con ello, simplemente que por motivos personales ahora no puede estar en ni que fuéramos. Dicho esto, esta exclusiva al final se verá refrendada dentro de varios meses, pues sabremos qué es lo que sucede y por eso no os preocupéis, ¿vale? Pero que está todo bien y no os preocupéis más de lo normal, ¿vale? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo y nada, un saludo.